Bienvenidos a Deporte V, los saludamos cordialmente, arrancamos un nuevo programa para compartirlo con todos ustedes, inmersos en el modo mundial, porque el mundial ya se puso en marcha y obviamente estamos todos pendientes de la participación del seleccionado argentino en un evento tan trascendente a nivel mundial que vincula al fútbol. Pero nos vamos a encargar de contarles algo de lo que pasa en materia deportiva aquí en Posadas y en la provincia de Misiones, con los temas más destacados. Danilo Ruiz Díaz juega en Defensa y Justicia, es misionero él, de vacaciones por acá, sin perder el tiempo, sigue entrenando después de una muy seria lesión, charló con nosotros para contarnos la gran expectativa que tiene de llegar a la primera edición del equipo que juega en la primera del fútbol argentino y sus sensaciones quedan reflejadas en esta primera nota que abre el programa de hoy. Auspicia a Deporte B, temporada 2022, el Instituto de Fomento Agropecuario Industrial, IFAI, producción 100% misionera. Habíamos charlado hace un tiempo atrás, donde tuve una lesión bastante complicada para un jugador como que nos pasan, ahora suele pasar la mayoría de los jugadores, pero nada, por suerte pude recuperarme de la mejor manera y nada, para afrontar lo que queda del año. Bueno, en ese proceso pasan cosas por la cabeza, ¿no? Mientras uno se recupera. Sí, fue un momento muy duro donde la noticia me golpeó un poco, estaba justo, venía en un momento bastante bien y nada, esa lesión por ahí complica un poco lo mentalmente a un jugador. Bueno, háblame de lo que está para adelante, ¿no? Hablemos de futuro y dejemos eso ya para atrás, ¿no? Claro, sí, ahora estamos, por suerte, mucho mejor, afrontando nuevos desafíos que lo que queda del año y ponerme bien físicamente para el año que viene. ¿Trabajando en reserva, me contabas? Sí, sí. ¿Cerca en primera? Sí, estuve, la recuperación, por suerte, lo hice con primera, fueron bastante buenos en la recuperación, los vinesiólogos y demás, y por suerte me pude quedar en, o ganarme en lugar en primera. Pasando por posadas, descansando, pero además no perdiendo el tiempo y entrenando siempre, ¿no? Sí, tengo achiche y personas atrás que siempre están apoyando, justo me tocó un momento venir a disfrutar con mi familia y nada, no aflojar y seguir para llegar de la mejor manera. Ahora viene el Mundial y estamos todos en eso, ¿no? Pero después pasa esto y se renovarán los sueños, ¿no? El tuyo de llegar a primera, obviamente, ¿no? Sí, estamos todos con eso de la selección, ojalá que sea un éxito para la selección argentina y sí, mi sueño es, como lo había dicho la otra vez, que es llegar a primera división. ¡Lo descubrí! ¡A vos saltá! ¡A vos saltá!